es que imagínese sólo el nombre ya que no le dio guantes aquí pero ahorita que nos quitemos ok vaya este es el ato el choco así se llama ato el choco es un contraste de sabores que a mí a mi paladar a mi paladar no va ni para pan y pen y yo no sé lo que sí entiendo que una bebida típica también de años y años de nuestros abuelos porque porque se inventó eso que se supone que antes va como la gente cuando iba a trabajar al campo entonces llegan la gente las señoras a vender en las entradas va de eso pero un día en eso la señora que llevaba el atol que era todo como de maíz tostado lo llevaba y cuando llegó a venderlo y lo probaron los demás se le había arruinado pero vinieron los trabajadores como dijeron bueno algo tengo que comer compraron frijoles había y lo juntaron todos y ahí porque ya lo probaron y lo sintieron rico y de ahí como que nació la idea crea usted y desde ahora todo el mundo le gusta me encanta porque el atol como que se había arruinado a vos te guste vaya mire yo diría de que lo que le dicen a todo el choco vaya porque no sé cómo me puede gustar si el agua este a mí no me gusta 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 el agua este no o sea si lo puedo pasar con fruta pero con una pizquita del western y no me gusta es que esta es la semilla de ayote no más licuado de pitoria le llaman en guatemala si no me equivoco de pitoria es que es un sabor muy 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 fuerte lo preparo y estéeti a la tortuga que en realidad es de maíz morado maíz negrito esa es la diferencia también es la peculiaridad que no es de maíz blanco normal así que no que dejar a maíz moradito uno que normalmente se llama como maíz negrito ok entonces voy a probar primero lo que es así sin nada cualquiera que me dé el choco yo lo acepto no está mal o sea buena buena o sea si está mal pero pero está bien el sabor yo siempre he dicho que esto es como el ator de maíz tostado la única diferencia es que en lugar de sal de azúcar lleva sal pero si esto le quitamos la sal y le echamos azúcar es como ator de maíz tostado es lo mismo el color que me haría pero el sabor se mantiene el mismo porque es maíz ya le he probado el esto con azúcar y le he probado y queda rico agarró una gran pasada pero no lo hacía que me hiciste pero no lo ha probado ya yo creo que agarró es que se le chorrió y como se come normalmente se acompaña con los frijoles todos 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 sin mierda que están pegados yo lo creía pero va solo así solo a ver que salía voy a hacer que chispee el chupo es así así es el chupo todo todo brujol a ver que así es no es vaya después lleva al guasito no 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 eso tampoco y lleva chilito vaya no y no lo vayamos mediar con la cuchara no vayas a hacer eso es como comer contenedor y con que menella ah esperenme pero es que se menella con esto y después se zambute eso eso es lo mismo verdad Jonas si es lo mismo vaya entonces se mueve como que estoy comiendo pupusas con pero muy poquito como que le faltó frijoles si yo le dije le faltó al guasite también yo le dije échale todo todo es que miren para la plantada ese si está ligocitos miren bien miren todo el guasite para que le agarre la esencia ahí también la costumbre viejo de tomar no ahorita fue mucho la costumbre de tomar chico es en guasite morro ajá ajá eso eso es típico también comerlo en guacal de morro en guacal de morro chilito más chilito si con chilito bien bien para que no coma julio para que no coma julio vaya y luego cuando ya lo tiene así viene usted y los frijoles tienen que estar chucos obviamente tal vez estos no están agrios ligosos no chucos agrios pues pero estos son frijoles buenos no creo los dejo afuera la joana pero ahora en la mañana medio vaya y se comen una mosca de veras para a tan chucos no porque había sido pasamiento si sabe a chucos ah pues si va ah pues si se chupieron no osea sabe a todo el chucos pues con todo los frijoles le falta un poquito de aire pero si tiene un poquito de toquecito está rico también ahí también ahí es el contraste lo que decían allá de las pupusas pa porque aquí y en san salvador el chucos es salado ajá es salado y sabe así como chucos pero en san miguel es dulce es dulce en san miguel y no tiene ese color así como negro sino que es rosado vaya y la otra manera como se come también el chucos es con pan francés pero obviamente calientito el chucos verdad dice zambute se moja el pan y luego se muerde el pan así no me gusta como decimos aquí se chuponea se chuponea se chuponea que rico esta joana osea que rico esta si me gustara a mi no me gusta yo no la pruebe porque no me gusta no pruebelo esta rico está rico nunca me gusta pero está bueno este sí está bueno pero no es cosa que digamos que lo agradezco así como lulo lulo pruebe la silla preparado si si de aquí no guacalá chuco a la mona también es que le gustó choco a mi mamá también me dijo que le guardara por allá jajaja jajaja no pero es que con el toquecito de chile también sabe bueno más agua se le falta y limón también le echa échalo todo ok seguimos jajaja así le gusta pues lulo qu爸 jajaja es que yo solo el limón le ha echado ah quiero probarlo como le tiene está muy limón muy limón va muy limón va que ácido tiene el chugo nor hoping es que le paso pero al final está bueno su choco deberías regalarlo o no te va a derivar más que rico tiene el chugo mona ovio oye oye esta rico correcto ok siguiente 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 platillo típico de salvador yuca frita esto es popular y sí 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 no va a sobrar nada muy popular pero demasiado popular porque es algo rico ok este la yuca frita y la yuca sal cochada las dos llevan los mismos preparativos arriba verdad si se puede comer si usted quiere solo la yuca frita rica pero le queda un tubulcito más bueno le ponen esta fritada este es de cerdo verdad sí de cerdito de cerdito le ponen no lo voy a echar a todo pero le echa le echa tostadita o pescadita se llama pepe es que es sagrado llamas o chimbolitos de río no de mar verdad y bueno con la mano cortito y para terminar de rematar una salsita y con la cucharita y el chistín que yo sinceramente no la miraba a futuro porque de chistín no creo que se favorito pero una cosa que te guste otra cosa que sepas preparando pero si tengo si tuve miedo no lo voy a negar porque como todas las veces uno bueno yo por lo que a veces uno puede ver las cosas pero pero si nunca lo ha hecho ya lo he hecho voy a la preparada antes o no 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 yo nunca de hecho yo hacía algo y me iba a un pay pay le decía mire y es que es visto así me decía o no o pruebe va como estaba y a mí de las cosas que más me gustó como me cabe la salsa pruebe sólo la salsa así el sabor está bueno y está y fíjese que aquí hice lo como la que hacen de tomate normal va es el tomate lleva hojas de laurel este es el tomate de orégano no el pan francés no lleva cebolla chile verde ajo hojas de laurel orégano y leche también un poquito del juguito este de la frita para que le diera consistencia y también le eche un chile guaco y la citada que parte del cerdo lleva es de todo porque también traía pezuña oreja y hígado lengua también lengua esta no traía pero si traía pata oreja y hígado y pellejo así como le he preparado yo vea pero también hoy en día la gente la vamos a preparar la pena preparar todos los platos porque si está bonito y está no 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 tampoco es que tampoco a la chambona no sé no es así a la loca es no si es que eso una cebollita pero ahora sí la vamos a poner así ve ok eso así es como va no 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 es que eso ya la salcita picante ya entonces para mientras prepararme esta otra lo mismo prácticamente sólo que igual con los sabores son diferentes con fritada y con todo 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 no más que los sabores son diferentes porque a mí me gusta más las acochadas a mí me la pueden regalar pero si ya no le ya no le ya le quita el sabor a lo típico primero pero así después de momento que no coma julio no había entendido me han dicho antes que no me gustó pero no con chile un fresco de chile no le echaste chile a la picante a la salsa seguramente no va a comer julio para comer